Es necesario que le apostemos a la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes para que formen parte de la comunidad científica y tecnológica, toda vez que su intervención será en parte decisiva para el desarrollo económico de nuestro Tamaulipas. Por ello, estimo procedente esta iniciativa en el entendido de que el desarrollo de conocimiento para la solución de nuestras necesidades es esencial, pues se requiere innovar en el cuidado del medio ambiente, en el uso óptimo de la energía, en las tecnologías que pueden implementarse en el tema de seguridad, en la generación de inventos y en la manera de racionalizar y sanear el vital recurso de agua, así como implementar descubrimientos para aplicarlos y lograr un desarrollo educativo de calidad. Todos estos temas resultan ser primordiales y demandantes en el Estado. Por lo antes expuesto, compañeros y compañeras diputados y diputadas, estamos convencidos de que a través de esta Feria Anual de Innovación, Ciencia y Tecnología se logrará despertar, fomentar e impulsar el interés por la ciencia y tecnología, desarrollando la creatividad e invención de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.